Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a estar utilizando con ustedes esta mascarilla que es la Olaplex 4 en 1. Sí, es de uso profesional, pero voy a estar haciendo la sesión en casa. Acompáñenme. Así se ve en la parte de adelante, dice Olaplex 4 en 1. Nos ofrece hidratación. Obviamente no está en español. En la parte de atrás podemos ver las indicaciones de uso, las instrucciones, todo lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla. Obviamente también está en inglés. Aquí tiene el código QR. Esto es muy importante ya que este código te lleva a la página oficial de Olaplex. En esta parte de acá están los meses. En este caso esta mascarilla te sirve 12 meses después de abierta. Y también aquí en la parte del costado tiene una regleta. Esta regleta indica las dosis o el número de dosis que puedes sacar de aquí. Obviamente es una mascarilla de uso profesional, de uso de salón. Es por eso que viene así, para que sepas las dosis que puedes usar con tus clientes. Ahora, yo voy a estar utilizando la dosis en mi hogar como siempre lo hago, ya que yo no tengo el tiempo para ir a un salón. Y sé que es el caso de muchas de nosotras, que no soy la única, que muchas de nosotras pues no tenemos el tiempo para estar en el salón cada mes o agendando. Entonces es por eso que decidí mostrarles cómo yo la uso en casa. Esta mascarilla requiere varias precauciones, se podría decir, ya que es una mascarilla de alta concentración. Eso es muy importante, es una mascarilla de alta concentración. Y si no la usamos bien podemos llegar a tener problemas, no solo con nuestro cabello, sino también con nuestra piel. No problemas graves, pero sí que nos salga un comidón, un granito o algo desagradable. Como te mencionaba, en la parte de atrás están las instrucciones. Sin embargo, cuando yo la adquirí a mí me enviaron una guía de uso, que te la voy a estar dejando en este lado. Vamos a ir viendo lo que dice esta guía. Bien, entonces según esta guía, lo primero que empieza diciendo, servicios profesionales o la flexi, es parte de un servicio profesional. Menciona, con la tecnología patentado, la Plex, ahí está la patente que ellos tienen. Esta mascarilla reparadora altamente concentrada añade brillo, suavidad y cuerpo, a la vez que proporciona una hidratación intensa para tratar el cabello dañado. Entonces, ¿qué nos ofrece esta guía? Que es una mascarilla de alta concentración, como ya se los dije. Que ofrece brillo, suavidad y cuerpo al cabello que está extremamente dañado o seco, ¿no? También proporciona una hidratación intensa. Más abajo dice, fórmula con ceramidas, aceites y aminoácidos fortalecedores. Le brinda al cabello seco y dañado una hidratación intensa. Y un 84% más de brillo y suavidad. Eso es lo que nos ofrece la mascarilla. Entonces, hasta ahorita nos va a dar brillo, nos va a dar suavidad, nos va a dar hidratación, reparación. Básicamente es una mascarilla para todos los tipos de cabello, para todas las necesidades, para todos los usos. Y es una mascarilla intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos una mascarilla intensiva, no la hacemos cada semana. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que hacer este tipo de mascarilla solamente una vez al mes. Dependiendo la necesidad de tu cabello, pero prácticamente en estándar una vez al mes. Perfecto. ¿Cómo se utiliza? Dice 1. Aplica de 1 a 3 dosis sobre el cabello limpio y húmedo. Aquí nosotros podemos ir viendo más o menos cómo se van gastando las dosis. Pero cuando habla de dosis o push, quiere decir 3, de 1 a 3 aplastadas en la bomba y te sale el producto que necesitas según tu cabello. ¿Ok? 2. Trabaja las puntas frágiles desenredando con los dedos. Lo que menciona es que luego de usar la mascarilla, trabajemos en las puntas con los dedos. Dice 3. Peina para distribuir uniformemente. Quiere decir que cuando ya apliquemos el producto, hagamos como un masajito en las puntas, peinemos para distribuir bien. 4. Deja actuar 10 minutos. Esta parte es importante. Dice que dejemos actuar 10 minutos. A veces nosotras pensamos que si dejamos una mascarilla más tiempo, nos va a servir de mejor manera. Sin embargo, en la realidad con estas mascarillas así no funciona. Tenemos que seguir las instrucciones, seguir las indicaciones y si nos dice 10 minutos, es lo que necesitamos. Como anécdota, les puedo contar que cuando yo recién adquirí la mascarilla, me dejé aproximadamente 40 minutos en el cabello, el producto, y se me puso pesadísimo, pesadísimo el cabello. Pero yo decía, no, esto no nos sirve, algo está pasando, para mi cabello no funciona. Sin embargo, a la siguiente aplicación dejé el tiempo que manda la ficha técnica y no tuve ningún problema. Así que, importantísimo, seguir las indicaciones. 10 minutos, nada más. Y 5. Enjuaga bien y peina como decís. Ahí está cómo se utiliza. Más abajo dice, usos adicionales de Olaplex. El tiempo es esencial en un salón concurrido. Esta es una mascarilla de salón, por eso está enfocada al tiempo que pasamos en el salón. Pero también nos sirve para los que no tenemos tiempo en casa. Perfecto, dice, la máscara 4 en 1 funciona de forma rápida y eficiente para tratar la sequedad, incluso en casos más graves. Quiere decir que nos sirve incluso para cabellos muy, muy dañados, muy resecos. En cualquier caso, te sirve esta mascarilla. Muy bien, dice, después del tratamiento Olaplex, también se puede usar. Hace referencia a Olaplex 1 y 2, que es para salón, que es el de reconstrucción. También te lo puedes hacer. Yo también me lo suelo hacer así. Me hago el 1, me hago el 2 y al final termino con la mascarilla. Va muy bien. Tratamiento de acondicionador profundo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Que es básicamente un tratamiento reparador e hidratante. Que se hace después de una limpieza, después de un shampoo, que lo vamos a estar haciendo también. Y también se puede hacer tras la coloración o decoloración o incluso alisado, aunque no diga aquí. Pero también se puede hacer después de cualquier proceso químico. Entonces, aquí te comparto igual esta guía. Que ya la analizamos un poquito. En resumen, es una mascarilla para cabello seco, para cabello dañado, para cabello con procesos químicos, para cabello extremadamente quebradizo. Va a servir muy bien. También es muy hidratante, muy reparadora. Así que vamos al uso. Quiero que vean cómo está mi cabello. Mi cabello ahorita está bastante seco, bastante poroso. Es debido a varios factores. Uno de los factores es que mi cabello es ondulado, no es liso. Es un cabello ondulado que suele tener frizz normalmente, por naturaleza. La segunda razón es que tiene varios procesos químicos. Tiene tintes, tiene alisados. Bueno, el alisado ya está bastante, bastante abajo. Por eso no se nota. Tiene varios tintes. Yo tuve rubio, tuve color fantasía, tuve color chocolate, tuve color rojo y ahora tengo color negro. Entonces por eso el cabello está bastante seco y necesita tratamiento. Muy bien, entonces aquí lo que hice fue lavar mi cabello con shampoo. Yo estuve usando este shampoo de Olaplex, que es un shampoo de limpieza profunda. Así que vamos con la aplicación. Hay que poner de uno a tres push para todo el cabello. Esta es una mascarilla altamente concentrada, entonces no te excedas, por favor. Solo de uno a tres push. Yo para mi cabello, que es un cabello medio, voy a estar utilizando dos push. ¿Qué quiere decir push? Dos aplastaditas de aquí de la bombita y va a salir el producto suficiente. Lo primero que voy a hacer es desenredar el cabello y voy a empezar. Entonces primero el primer push, que es todo, hasta abajo. Perfecto. Ahí está. Y voy a ponerlo en mis manos, entre los dedos y empiezo a aplicar. Voy a respetar la raíz. Entonces, yo voy a estar utilizando en el próximo push solamente la mitad, porque ya con eso que puse en mi cabello siento que fue suficiente. Solo para algunas zonas, para no dejarla sin producto, es que voy a coger medio push más. Pero no, ni siquiera fue necesario los dos push completos. Es una mascarilla de alta, alta concentración. Entonces, voy a coger la mitad. Aunque no se los muestre, pero ya se me puso resbalos a la mano. Y pues necesito reclinarla. Ahí está. Entonces, solo en las zonas donde siento que no fue mucho producto, es donde voy a aplicar. Esta mascarilla, a diferencia de otras que yo uso, que van a estar viendo en este canal también, no se pone en el cuero cabelludo por nada del mundo. Porque es una mascarilla bastante, bastante concentrada. Creo que eso lo he repetido bastantes veces en este video. Pero si ustedes lo ponen en su cuero cabelludo, ahí sí van a tener problemas. Ok. Perfecto. Si ustedes desean, pueden usar guantes para hacer esto. Yo en este caso no lo hice, pero pueden usar guantes. Tenía de hecho mis guantes por aquí, pero al final no me los puse y está bien. No pasa nada. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar el cabello con una pinza y dejarlo actuar por 10 minutos. No te pongas intensa o intenso. No dejes actuar más el producto, no es necesario, no es que mientras más lo dejes actuar va a estar mejor en tu cabello, lo vas a aprovechar más. No. En el caso de otros productos suele ser así, pero este no es el caso porque es un producto de alta concentración. Así que vamos a tomarlo con una pinza y esperamos 10 minutos. Ahora enjuague mi cabello solo con agua. Hay que enjuagar muy muy bien porque es un producto pesadito. Ya hablamos. Pero hay que enjuagar muy bien. Muy muy bien el producto. Ok. Yo ya lo tengo enjuagado y listo. Le quité un poquito el exceso de humedad con la toalla. Voy a peinar. Ahora voy a aplicar un poco de protector de calor. Yo voy a estar usando de la marca Olaplex. Ustedes, repito, pueden usar cualquiera el que tengan. Yo voy a estar usando el Olaplex con unas gotitas del paso 7. Que es un aceite, un aceite de puntas. Solo un par de gotitas para retener la humedad. Es por eso que yo no suelo retirar gran parte de la humedad con la toalla. Porque deseo que se quede mojadito. Y de esa manera el producto encapsula una parte de la humedad durante el secar. Bien, yo voy a terminar de secarlo con el cepillo y el secador. Voy a cepillar el cabello para que puedan ver el resultado como sería más o menos en su peluquería regular. O si lo hacen en casa también pueden terminarlo así. Si lo hacen en casa también lo pueden dejar secar al aire. No hay ningún problema. Pero yo sí prefiero terminarlo con un poquito de calor para sellar. A mí me encantó como quedó. Este es el resultado. Obviamente yo lo pulí lo más que pude. No lo pulí muy bien porque ahí sí necesitas de otra persona que te cepille y todo. Pero a mí me fue bastante, bastante bien con el paso 4 en 1 de Olaplex. Se lo grabé, pero está muy, muy hermoso. Si ustedes no quieren comprarla toda, la mascarilla pueden ir a su salón de belleza más cercano. Seguramente la tienen ahí. Y les va a encantar el resultado. Se recomienda hacerlo cada mes. Muy bien, en resumen, espero que te hayan gustado los resultados. Yo tuve que volver a grabar esta parte porque tuve un problema técnico con la grabación original. Pero en definitiva se pueden apreciar muy bien los resultados. Espero que te haya gustado el proceso anterior. Y que puedas usar y probar la mascarilla Olaplex 4 en 1. Es maravillosa. Sigue las instrucciones. Eso sí es muy importante. Y te va a servir espectacular como a mí. Perfecto, si llegaste hasta este punto de mi video, te agradezco muchísimo. Si te gustó este video, por favor ponme un me gusta, suscríbete a mi canal. Y vamos a estar utilizando muchos más productos profesionales, comerciales. Déjame en los comentarios qué te gustaría que esté utilizando. Conmigo hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.